Cuento que me encuentro en una hermosa playa Y bueno Estoy aquí Y quise hacer un asado Pero les cuento que ha sido súper difícil Les voy a enseñar mi asador Y a mi pequeñito Aquí está Y ya estoy intentando prender Este oní Entonces miren así Tengo como una hora aquí Antes de hacer este video Tengo como una hora aquí intentando Pero ya parece que al fin ya se va a poder Ojalá las carnes me van a saber arena Porque si no las carnes me van a saber arena Pero ya Miren así ¿Qué les parece? Un asado en la playa Solo esto lo pueden disfrutar en Manaví Esta es una parte de Hiki Japa que se llama Portocayo Muestranles el lugar por favor Víganos Pueden venir solos Acompañados Con quienes ustedes quieran ir a disfrutar De la hermosa vista del mar Y hacerse un asado Como yo miren Ya casi me prende Ya casi casi que me prende la ¿Cómo es que se llama? La parrilla La parrilla Mini parrilla La mini parrilla Chicos pero ya Yo les voy a enseñar un poquito De la carnecita que cargo Para que ustedes vean ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Ya? A ver No, no puedo abrir ¿Qué pasaste? Chicos Fallas técnicas Pero aquí estamos Miren Esto es lo que yo voy a hacer En mi asado Fallas técnicas Pero aquí estamos Miren Esto es lo que voy a hacer En mi asado Tengo costillitas Pollitos Y no olvide Los he buscitos No es cierto No olvide Los he buscitos Pero solo tenemos Pocillitos y pollitos Por el momento Y bueno Es esto lo que vamos a hacer Parece que la parrilla Ya casi está lista Yo quiero que ustedes me cuenten ¿Qué les parece Un maravilloso lugar Donde ustedes pueden venir? No pagan un centavo Aquí pueden tener gratis ¿Qué les parece Este maravilloso lugar No pueden venir A pagar un centavo Para hacer sus Asados O sus Este Pocer un momento En familia Para todo eso Y para mucho lo demás Yo creo que Ya aquí Estamos a punto De ya estar bien El cargón Miren Parece que sí ¿Qué piensan ustedes? Ya se va a apagar Yo creo que ya Para que no me separen La cierro Cierra 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 ¿Qué tal si pongo Una carnecita? ¿Será? ¿Será o no será? ¿Será que la quemas? ¿La quemas? La quemas La costilla ¿O se apaga? No sé Creo que la quemas ¿Tú eres la que sabe? A ver Voy a poner un pedazo De costilla Voy a poner un pedazo De costilla Y les contaré En un próximo video Cómo me fue ¿Ok? Y les mando un besito ¿Tú eres el día? ¿Verdad? ¿Qué tal?